Música Tenemos un momento de mercado bastante interesante con fondos nacionales en periodo de fundraising, un mercado alcista, el inversor extranjero mirando ya después de unos cuantos años a España como un mercado de verdaderas oportunidades. Es un momento interesante para el sector, ¿no, Fernando? Pues yo creo que, vamos, coincido al 100% con lo que dices, es decir, yo creo que el mercado español ha sido un mercado que, como tú sabes, igual que yo, pues ha estado durante los últimos años quizá mucho más parado, consecuencia, entre otras cosas, pues quizá de la falta de confianza del inversor a lo mejor, y sobre todo también por la falta de financiación. Entonces yo creo que el momento en que vivimos, yo creo que sin duda va a ayudar a dar esa confianza a las últimas operaciones que hemos visto en el mercado, yo creo que son operaciones de una relevancia tremenda, que vuelven a ser operaciones, yo te diría, en cuanto a volumen, a operaciones a lo mejor incluso de los 2007, e incluso anteriores, y por lo tanto estoy seguro que eso va a dar un impulso a todo el sector, tanto desde la perspectiva de inversores nacionales como internacionales. ¿Y esas inversiones internacionales pueden arrastrar de alguna forma también a otros fondos locales que han estado menos activos a la hora de invertir? Pues seguro, porque yo creo que eso es lo que genera es más confianza, y por lo tanto si los fondos internacionales que de alguna manera habían, o los inversores incluso internacionales, que habían mostrado unas ciertas reticencias a invertir en España, a lo mejor en un periodo de tiempo relativamente prolongado, pues yo creo que eso es un poco el banderazo de salida para decir, oye, pues yo creo que efectivamente España es un país que mantiene el mismo interés para nosotros, las inversiones siguen siendo interesantísimas, las valoraciones pues habrá que hablar en su momento de cómo están respecto a otros países, pero yo creo que España vuelve a ser un país que está en el foco de los fondos nacionales e internacionales. Y ya para terminar, Fernando, ¿los fondos nacionales deben primar un poco la rotación de cartera y las devoluciones de caja de cara a esa confianza de los Elpis? Pues sin duda, es decir, la primera parte, es lógico, yo creo que hemos tenido periodos de permanencia quizá mucho más largos en el porfolio, consecuencia a lo mejor de las dificultades de la inversión que te decía antes y por lo tanto de la desinversión, y por lo tanto yo creo que eso va a ser así. Y en cuanto a lo que es el fomentar en este caso, pues que los Elpis vuelvan a fijarse en España y demás, pues yo creo que es obvio, es decir, yo creo que eso con lo que hablábamos antes va a ser una condición seguro que se va a dar dado que esa confianza yo creo que subsiste y por lo tanto pues yo creo que los inversores volverán a España con ganas y con interés. Pues muchas gracias, Fernando, por dedicarnos estos minutos. Muchas gracias a ti.